Bueno mi gente, en el video de hoy les voy a enseñar la mejor técnica para hacer los cuadros Así que quiero que le prestes mucha atención porque la verdad que es súper pero súper fácil de hacer Primero que todo vamos a empezar con la cero abierta y vamos a marcar el cuadro como ya te expliqué que vamos a hacer Recuerda que como es un cuadro hay que marcarlo en la mitad de la oreja y hay que borrar toda la curva del cerquillo Así tal cual como yo lo estoy haciendo Ahora vamos a agarrar la guía número 2 con la palanca totalmente cerrada y vamos a hacer un espacio de 2 centímetros Tanto en la parte de atrás como en la parte de arriba Entonces le empezamos a pasar la máquina, trata de cucharear para que la línea de la guía número 2 no te quede tan marcada Igual ahora la vamos a borrar pero trata de que no te quede tan marcada y también utilizar la peineta Bueno ahora vamos a utilizar la técnica de máquina sobre peine Entonces necesitamos una peineta como esta o si no puede ser como la que tenía anteriormente Entonces vamos a agarrar la máquina y préstale mucha atención como es el movimiento que vamos a hacer con la máquina Metemos la peineta y sacamos lo que menos se pueda de cabello Tenemos que introducir la peineta y vamos a tratar como de levantarla y así retirar el cabello sobrante Entonces préstale mucha atención, solo le pasamos la peineta y vamos retirando el cabello de a poquito Ahí se va a quedar una línea que más tarde la vamos a borrar Entonces le seguimos pasando la máquina Esta técnica la voy a explicar mucho más detallada en un próximo video para que estés pendiente Como ya te expliqué ahí está la línea que quedó Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar de posición la máquina Y vamos a borrar esa línea que quedó de la guía número 2 Tienes que tener mucho cuidado de no pasarle la máquina tan brusco porque le puedes dejar un hueco Trata de quitar solo el cabellito que sobresale En la parte de acá atrás también vamos a hacer lo mismo Introducimos la peineta y vamos a tratar de borrar la línea de la guía número 2 Préstale mucha atención como yo le estoy pasando la peineta Introduzco la peineta y al final la levanto para así solo borrar la línea de la guía número 2 Y ir sombreando la parte que está más atrás Ahora vamos a agarrar la guía número 3 Palanca totalmente abierta y vamos a seguir borrando la misma línea de la guía número 2 Préstale mucha atención tienes que tratar de solo utilizar los extremos de las cuchillas Cuando estés en la parte de acá atrás y en la parte de adelante si puedes utilizar las cuchillas completa Pero trata de no subirte mucho O sea ya en la parte de arriba no te tienes que subir más de la cuenta Solo te mantienes en esa línea de la guía número 2 y listo Y también vas a cerrar la palanca totalmente Y la sigues pasando en esa línea de la guía número 2 para ya terminarla de borrar Bueno ahora agarramos la guía 1.5 palanca totalmente cerrada Recuerda que esta es la línea de la cero alta Esa línea se causó cuando estábamos marcando la primera línea guía Entonces lo que vamos a hacer es un espacio de un centímetro Tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante Como con la guía número 2 hicimos el espacio de 2 centímetros Entonces con esta lo tenemos que hacer de un centímetro Para que no se nos vaya a subir de nuevo el corte Como esta guía va a causar una línea Abrimos la palanca totalmente y la vamos a borrar de una vez Y así ya lo unimos con la parte de la guía número 2 En la parte de atrás también Te recomiendo que solamente utilices los extremos de las cuchillas Para que no se te vaya a meter el corte O sea para que no se te vaya a subir mucho el corte Guía número 1 Recuerda que esa es la línea de la cero alta Entonces subimos la palanca La abrimos un poquito Y la vamos a pasar solo en esa línea de la cero alta O sea esta ya es la clave para que el desvanecido Nos quede totalmente limpio O sea totalmente desvanecido Quiero que le prestes mucha atención Para que solamente trates de mantenerte en esa línea Y listo Recuerda también utilizar el cepillo Para ver si la línea se está borrando Bueno ahora ya otro super truco Es agarrar la máquina totalmente en cero Y vamos a pasarla en la parte de acá abajo Esta técnica se hace para que el corte quede mucho más desvanecido Tienes que dejar un centímetro por debajo del acero alta Cuando estábamos marcando el corte Entonces ahora lo que vamos a hacer es para borrar esa línea del acero Abrimos la palanca un poquito Y la vamos a empezar a borrar Despacio, despacio Sin subirnos mucho Luego la abrimos otro poquito Vamos a dejarla en la mitad Y así ya vamos a terminar de desvanecer toda esta parte Y lo unimos con la línea del acero alta Ahora para que el corte nos quede mucho más pelado Mucho más al ras Le vamos a pasar la trimmer Pero solamente se la voy a pasar en la patilla Entonces empiezas a pasar la máquina Despacio Y ahora con nuestra afeitadora Vamos a empezar a rasurar toda esta parte Pero sin tocar la línea de la trimmer O bueno puedes tocar la línea de la trimmer Pero vas a tener que volverla a pasar la trimmer después Si te subes mucho En la parte de acá atrás También vamos a volverle a hacer la técnica de máquina sobrepeine Para que ya nos quede mucho más desvanecida la parte de acá atrás Entonces le introducimos la peineta Y le vamos retirando todo el cabello de a poquito El movimiento que tienes que hacer con la peineta Es de menor a mayor Y así se te va a hacer mucho más fácil esta técnica De igual forma como ya te expliqué hace un momento En un próximo video te voy a explicar bien esta técnica Para que ya la aprendas a realizar de una vez Ya para seguir puliendo más el corte Vamos a agarrar la tijera de entresacar Y la vamos a pasar en la línea de la guía número 2 Porque todavía se ve una parte oscura Entonces les pasamos la tijera despacio, despacio Y también vamos a empezar a marcar el corte con nuestra trimmer Tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante del cerquillo Bueno ya por último vamos a cortar toda la parte de atrás Para que ya nos quede mucho mejor el corte Entonces vamos a mojarlo un poquito Y luego con nuestra tijera vamos a empezar a cortar Como ya te expliqué en el video de acá arriba De cómo hacer un corte con tijera Lo único que tienes que hacer cuando llegues a la parte de acá atrás Es pasarle la peineta y luego la vas levantando Siempre en la parte de atrás En la parte que está más abajo O sea en la parte del cuello El cabello debe quedar más corto que en la parte de arriba Entonces lo único que tienes que hacer es Pasarle la peineta y la vas levantando Y poco a poco vas cortando Hasta que ya toda esta parte de acá atrás te quede pareja Pero ya por último como al cliente le gusta marcarse en la parte de acá atrás Vamos a marcarlo cuadrado Bueno como el cliente quiera Puede ser cuadrado o redondo Aunque en esta clase de corte si lo recomiendo que sea cuadrado Porque se ve mucho mejor Entonces le empiezas a marcar despacio Despacio y retirando todo el cabello de una vez Bueno entonces este sería el resultado final de cómo hacer los cuadros Con una técnica súper pero súper facilita de hacer Y que además te va a quedar súper pulido el corte Ya sabes dale like Suscríbete y activa la campanita para estar pendientes a nuevos videos